Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga se enfrentarán este martes 10 de octubre en el estadio Daniel Villa Zapata a las 8 de la noche, compromiso válido por la fecha 16 de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. César Torres, director técnico de La Máquina Amarilla, comentó que para este partido esperan tener más claras las definiciones, confianza y mejorar el trabajo que han venido realizando. El juego viene bien, viene jugando bien, más allá de que no haya conseguido los resultados en últimos partidos, creo que la propuesta futbolística a mí me gusta y tenemos que mejorar la definición. No es que nunca concreten, simplemente no hemos tenido las buenas decisiones en esos momentos, pero todo es de trabajo, todo es de confianza y vamos a seguir reforzando esa parte. El delantero Edwin Torres expresó que el equipo se encuentra motivado y entusiasmado, pues tienen claro que es un partido muy importante, sin embargo el equipo en condición de local es muy fuerte. Estamos muy contentos, estamos muy motivados, sabemos lo que nos estamos jugando y la importancia de ese partido, más que el clásico, necesitamos los tres puntos para seguir soñando con lo que estamos soñando todos. Sí sabemos las necesidades que tenemos ambos, ellos más que nosotros, pero bueno, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo acá local, que gracias a Dios somos muy fuertes. Por su parte, el centrocampista Jesús Muñoz, resaltó la importancia de ganar este compromiso, a pesar de ser Bucaramanga un gran rival. El ambiente en el equipo está bien, estamos trabajando, sabemos que es un clásico, sabemos el rival duro que es Bucaramanga y toca sacarlo adelante. La máquina amarilla está en la invitación a toda la comunidad para que no se pierdan este clásico santandereano, del que espera Alianza Petroleras sacar ventaja y sumar los tres puntos del torneo.